Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Hyper Light Drifter Estaba leyendo un poquito los comentarios Me habéis dicho que esta zona en la que yo no podía entrar Se conseguía con algo, pero que se conseguía más adelante Se entraba con algo que se conseguía más adelante Así que lo que voy a hacer es terminar de explorar alguna otra zona Irme a otra zona ya Porque estoy seguro que hay un montón de secretos todavía por aquí Pero seguro, ¿vale? Porque el mapa parece que por aquí, o por aquí O por aquí, parece que hay cositas Pero vamos, todavía no sé cómo acceder a ella Así que voy por la derecha, creo que voy por la derecha A ver qué hay para allá No, por aquí no es A ver por donde cojones es, ¿sabes? Vale, por aquí, está el guardia ¿Por aquí arriba? Ni nada Venga, hasta luego Que tengan mucho ojo visor a los secretos A las paredes Y ya lo hago Lo que hace es que seguramente se me escapen cosas Es que, vamos, segurísimo, ¿vale? Tenedme paciencia, por favor ¿En serio, tío? ¿What? Joder, qué complicado ¿Eso qué es? Tío, la música está demasiado alta Ajustes Que vale una música atmosférica De puta madre Pero es que esta música psicodélica Quiero matar a alguien, ¿sabes? Venga ya, tío ¿Era una bomba eso? Cojones, tío Madre mía, chaval Los secretos A tope No se me escapa ni uno Es que ni uno se me escapa ¿Y esto? Vale, una bomba, sí Coño, chillo El templo del agua, gente ¿Puedo ir por ahí o por otra vez? Sí Uh, por ahí no puedo ya ¿Habrá algún dash más lejos? O sea, que tu dash recorra más distancia O algo así Toma, un cuarto módulo Da booty Quiero aprender técnicas De... Con la espada Sobre todo, ¿eh? Porque la pistola no la uso mucho Tengo entendido que hay más armas ¿Y trajes me habéis dicho también? Uh, ¿qué pasa, colega? Un monstruo, un jefe Ok ¿Qué será como un jefe? ¡Eh! Pero También tengo marcado este aquí arriba, ¿verdad? Como un jefe Sí Este es un jefe Pero este solo se abría si conseguía los... Los... Los cuatro triángulos, ¿no? Los estos Los cuatro o tal Ya está, solo eso ¿Te vas a quedar ahí? Sin hacer nada Puto vago Gandul Tío Tío Vaya puto ojo tengo Que me cago en Dios ¿What? Eh Vaya tela, tío Vaya telita, amigo Tío, esto... A mí esto me encanta Este diseño de escenarios Me encanta Me vuelve loco Creo que es un diseño de escenarios Súper inteligente Bueno, todo para un módulo nada más Pero... Es worth it Bueno, ¿y esto? Señor aquí Descansando Tomando el aire De verdad ¿Qué diseño de escenarios tan bueno? Hola, pero... Ah, vale Esto te iba a decir Que me marcaras el camino, cabrón ¿Y hacia abajo no puedo? No Maravilloso Yo creo que este juego Se me va a dar bien Tengo muy buen ojo, eh Para los secretos ¿What? Coño De la madre ¡Ay! Me ha dado Quería matarlo antes de que me atacara Voy spameando el triángulo Un momento Sí, es por aquí obligatoriamente Los escenarios son espectaculares Los escenarios me parecen espectaculares, chaval Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me gustaría ir más deprisa Ey, están llevando como... Están llevando la llama ¿Esto es para bajar? ¿O para subir? ¿O algo? Sí A ver, nos hemos dejado cosas atrás Vale Temos que acordarnos Gracias Así que antes de seguir avanzando Porque estoy viendo que me voy a alejar y alejar y alejar Voy a intentar explorarlo, ¿vale? Entero No sé si se puede explorar entero Pero hasta donde pueda Porque no quiero alejarme y dejarme cosas, ¿sabes? Porque siempre me voy con esa sensación de mierda Me he dejado algo, ¿sabes? Tío, me gustaría que el personaje se moviera más deprisa Eso sería maravilloso Ey, esto es un triángulo de estos, ¿no? De los importantes Sí Casi nos lo dejamos Vale Y esto no es nada, ¿no? Vale Y para allá no se puede ir, ¿no? Pareciera que se pudiera, pero... Ey, si mato a uno A ver Está como más oscuro el nivel Puede ser Como desactivado eso y se ha vuelto como más oscuro Os digo una cosa El juego cada vez me parece más precioso Y el diseño de escenarios es que me tiene loco En serio, el diseño de escenarios me tiene vuelto loco Voy a activar esto Teleport Maravilloso A ver, tenemos arriba, abajo... Ah, no, aquí no podemos ir Arriba, derecha Pues to the right Voy por aquí No hay nada ¿Qué haces, mongólico? ¿Esto qué es, tío? Cuando me ocurre eso O sea, ¿qué le pasa a mi persona? Mi persona está enfermo, está herido Pero yo pensaba que ya estaba curado, tío Cuando nos rescató el tipo aquel No hay nada por aquí Parece que no ¡Una mazmorra! Esto es una mazmorra Bueno, yo las llamo mazmorras Mierda, un bandido ¡Coño! ¡Las plantas! Babilado Uh, dos botiquines ¡Qué rico! Me he hinchao de vida No puedo Tampoco puedo Eh, ¿y bien? ¿Qué está pasando, baby? A ver, ¿por dónde es? Ah, vale ¡Ay, Dios mío! Joder, que voy a pegarle antes que me... Vale, bien, bien Joder Lo he hecho fatal Me ha costado un poco al principio, pero bueno Ha ido bien, ha ido bien Mierda, mierda, mierda A ver Espera Puedo ir por ambos sitios Arriba o abajo Ah, voy primero por arriba Joder 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 Juro que no me gusta nada el arma No me gusta nada el arma En serio ¡Fuck! Pero muévete ¿Logras bloqueado? Dummy Ni idea ¡Ey! Ya está Así de fácil Un triángulo más Pues estupendo Espérate ¿Eso era un botón? ¿Eso era un botón y nos lo hemos pasado? Espérate Igual soy tontísimo Y era un botón Y no lo he activado Sí Efectivamente Para marcharnos Supongo ¿No? Espérate Pero voy a ir por aquí Primero ¿What? ¡Coño! ¡Cabrón! ¿What? ¿Vale? Como que te voy a activar otro por aquí ¿Verdad? Mierda Es que el apuntado Se me... ¡Ay! ¡Ay! Me resulta complicadísimo apuntar De verdad Hay que hacer un parás Otro modo Lo de abuti Voy a por ti Voy a por ti Tranquilo No tengas prisa Vale Estupendo Esto podrá ir para allá De algún modo Hay algo allí, ¿eh? Hay algo allí, pero... No O sea, no puedo llegar De ninguna manera What the fuck ¡Eh, eh, eh! Me ha engañado Está apagado Joder Pero bueno, tío Lo que me ha costado ¡Ay, gracias! Un botiquín Que tengo varios todavía, pero... ¡Venga ya, tío! ¿En serio? Otro botiquín Gracias ¿Puedo salir por aquí? ¿O puedo seguir? Yo quiero seguir, pero... O sea, me estás vacilando, tío ¡Qué cojones! Pero queremos... No entiendo esto, ¿eh? Os lo juro que no lo entiendo No puedo, tío Necesito un tipo de habilidad ¿O algo para esto? O simplemente full botiquines Me muero No Pero es que, además, si muero Tengo que volver a hacerlo Para volver a cogerlo, creo No comprendo esto, ¿eh? ¿Ahora algún traje ignífugo? No sé, yo me paso Estoy aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Posiblemente sí O yo soy muy tonto Y no sé esquivarlo ¿En secretos? Putas plantas estas Me cago en la leche Ya estoy hecho un pro Ya estoy hecho un puto pro Soy un maquina Esto no sé qué es ¿Vale? En el pueblo Hay puertas de estas también Y no sé muy bien Qué son O, bueno Cómo abrirlas Más bien ¿No? What? What's going on? ¿Cómo subo ahí? Hay un fuego aquí Pero me da un poco de miedo Para atravesarlo ¿Qué es este lugar? Otro ascensor, joder Ahí no hay ascensores, esto Esto es una salida Estamos volviendo a superficie ¿Dónde estoy? Ahí va el perro Maravilloso ¿Las plataformas secretas Solo se pueden ver Activando esto? O sea, el triángulo El colega O hay secretas Que realmente Tampoco puede ver La máquina ¿Me explico? O sea, porque yo las activo Con esto Con el triángulo Pero hay algunas que no Ya las activé los dos Venga, colega A la próxima Espabilas, eh Que esto ya lo he hecho Sin ti Vago, gandur Me he curado Me he curado porque soy gilipollas Le he dado el L1 Pensando que es el Hollow Knight Para abrir el mapa Y me he gastado un botiquín El retraso Maravilloso Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente? ¿Será una? Ah, espérate ¿Será una de las compuertas esas rojas? A ver Vamos para abajo ¿Será uno de los bloqueos de la puerta? Porque era un cuadrado rojo A ver si tengo razón Espérate, ¿era aquí? ¿Dónde estaba eso? No, me estoy equivocando What's going on? ¿Dónde cojones estaba? ¿La puerta esa roja? Ya no me acuerdo No me acuerdo de nada Me oriento fatal ¿Dónde era? Aquí No 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 es No sé Por un momento lo pensé Yo dije, bueno Igual por el mundo Hay repartidos bloqueos Que los activas Como ese pilar Que acabo de activar Y ciertas puertas Te piden X de estos Como ese pedía una sola Y acabo de activar una Y dije, bueno Igual Pero no Me quedo en las mismas, gente Ya el juego nos irá Revelando todo Poquito a poquito Bueno y ¿Dónde cojones me voy? ¿Dónde cojones me voy? Dos nada más Amigo Dos Me pide tres ¿No me he activado ya otro aquí arriba? ¿O por aquí? Ah, no Aquí sí puedo entrar ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Otra mazmorra? Tiene pinta, sí No puedo ir por ahí Bueno, la vamos a pasar No sé Ah, vale Hay un botón a la izquierda ¿Lo habéis visto? Pero ¿y cómo? ¿Cómo le doy? Así no vale de nada ¿No? ¡Fabilado! Ahí va ¿Qué cojones? Madre mía Con el diseño de escenarios De este juego Es espectacular De verdad, eh Vale En el pechito Uh, hay algo aquí, eh Madre mía, chaval ¿Veis? ¿Qué es esto, tío? Cuatro bloqueos Yo les llamo bloqueos Porque no sé lo que son Cuatro llaves Pero vaya con el secretito Vaya con el secretito, eh No veas Es que tenía un puto ojo de halcón Pa' mi lado Porque no había nada más ¿Verdad? Pero bueno ¿Me vas a disparar? Cabrón ¿Eso qué es? Vale, nada Eh, otro camino Tío ¿Por qué hay tantos caminos? ¿Por qué no puede ser lineal? Qué manera de confundir Ahí va Me cago en la leche Aunque hay algo en botón O algo Correctísimo Joder Cuántos secretos, tío A ver A ver, teníamos camino por la derecha Y por aquí abajo Te reviento la puta cara Ojo y todo el samurai Creo que son ranas Bueno, ya basta Mierda, y me ha dado Otro módulo Estoy hinchando módulos, eh Gracias Los botiquines siempre me vienen genial Pues nada Solo hay un camino Maravilloso Let's go Por aquí no hay nada, ¿no? ¡Eh! Porque hay algo La muerte es lo que hay aquí La muerte, sí ¿Qué es eso? ¿Se puede destruir o no? No No Uy, ¿qué es eso? ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, vale, vale, vale No son nada especiales ¡Coño! ¡Pesao! Oye, algunas cosas del juego Las desconoceré Pero lo que son los secretos ¡Madre mía! No se me escapa uno, tío Thank you Mierda, hasta que sin balas Pues me parecen un poco jodidos estos tíos, eh Sobre todo por la aleatoriedad de los proyectiles A ver, no son del todo aleatorios Pero no es un ataque que puedas prever fácilmente Como un ataque frontal o un disparo, ¿sabes? Tienen su chicha, los cabrones ¡Vete a pastar, coño! ¡Coño, puta! ¡Botequín! ¡Joder! ¿Algo aquí? Puede que haya algo, pero Sin poderme desplazar rápido ¡Ah! ¡Joder! ¡Pero esta carnicería aquí, loco! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Dios lo que me ha costado! ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Otro triángulo! ¡Tres! Ahora puedo entrar en la puerta esa, ¿no? Estaba aquí al lado ¿Hay una entrada por arriba? ¡Oh, ya lo he explorado todo! ¡Sí! ¡Muy monos, baby! A ver, ¿dónde coño me ha traído? ¡Ay! ¿Dónde me ha traído esto? ¿Dónde estoy? ¡Madre mía! ¡Yo quería ir aquí! Quería que me dejara ahí, tío Vale, estupendo Esta barcaza está hundida, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Otro modulo! ¡Oh, tengo un montón! ¡Tengo seis ya! ¡Ya! ¡Tengo un montón de ellos, tío! A ver, ¿dónde estoy yendo ahora? Coño, por fin hay música No hay nada Esta zona me suena ¿Ya pasé por aquí? ¿O no? ¿Veis en el nufar? ¿Aguantar a mi peso? Sí La botín Quiero volver al principio O a la parte esa Para teletransportarme Porque había una puerta Que me pedía tres triángulos Me gustaría entrar ahí ¡Lol, chaval! Espérate Un poco turbio eso, ¿no? Gracias ¿Qué cojones es esto, tío? Esto es otro titán, ¿no? Hundido Hostia, qué guapada, tío De verdad, ¿eh? Me parece un... ¡Ah! El diseño de escenarios Me parece tan impresionante Mira que tengo que ir por la derecha Creo que no hay nada ¿Esta abejita? No, no le doy A ver, quiero llegar a un punto En el que yo me sienta ya seguro Para dejarlo Porque no quiero tirar teleport Al principio, tío ¡Ay! No me acuerdo que explotaban ¿Dónde aparezco? Vale, aquí Me acuerdo que explotaban Joder Hijaos de puta Cabronas No hay nada aquí Hay caminos que o guardan algún secreto Que yo no veo O son simplemente Para distraerte O tocarte a los cojones Que también puede ser Su puta madre Su puta madre ¿Qué es esta carnicería? Dios, como he sobrevivido Carnicería ¡Loco! Hijos de Putísima Gracias Un botiquín Modulín ¿Esto dónde es? ¡Eh! Vuelto al principio Vale, guay Que hay una entrada Vale, vi una entrada ahí Lo tengo presente, ¿vale? ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Es otra mazmorra esta? Puede que es otra mazmorra Así que la voy dejando por aquí, chicos Que ya hemos 40 minutazos ya Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Gracias! 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 Gracias.